Muy buenos días, bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy miércoles 22 de abril. Durante las últimas horas las lluvias se han concentrado especialmente sobre el departamento de Chocó, sectores también del litoral de Valle y Cauca, igualmente sobre el departamento de Nariño. En sectores de la región andina algunas lluvias se han presentado sobre Antioquia y en el resto del territorio colombiano ha predominado las condiciones secas. Para la ciudad de Bogotá durante horas de la mañana se espera silo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, igualmente durante horas de la tarde se prevé que continúen las condiciones secas, sin embargo no se descartan algunas lluvias ligeras sobre el occidente de la sabana especialmente. Para el territorio colombiano se espera aquí en San Andrés en condiciones secas con nubosidad variable. En la región Caribe predominarán las condiciones secas, excepto por algunas lluvias sobre el sur de Córdoba. En la región pacífica se estima lluvias sobre Chocó y sectores del litoral de Cauca y Nariño. En la región andina predominará el tiempo seco en gran parte de la región, excepto por algunas lluvias sobre el occidente de Antioquia y sur de Huila. En la Orinoquía predominarán las condiciones secas. Y en la Amazonía nubosidad variable con probabilidad de algunas lluvias sobre Amazonas, Caquetá, Putumayo y sectores de Opes. Durante la tarde se espera que en San Andrés persistan las condiciones secas, no se descartan algunas lloviznas ocasionales. En la región Caribe igualmente predominarán las condiciones secas, excepto por algunas lluvias sobre el departamento de Córdoba. En la región pacífica abundante nubosidad, con lluvias sobre Chocó y sectores del litoral de Valle y Cauca. En el resto de la región lluvias menos fuertes. En la región andina se estiman lluvias sobre Antioquia, Santander y lluvias menos intensas sobre Altiplano, Cundio, Ollacense y Eje Cafetero. Para la Orinoquía se estiman lluvias sobre el oriente de Bichada y sectores de Meta. En el resto de la región, tiempo seco. Y para la Amazonía se estiman lluvias intensas con probabilidad de tormentas eléctricas, especialmente sobre Guainía, Baupés, Amazonas y sectores de Caquetá. Las alertas vigentes sobre el territorio colombiano tenemos alerta roja por inundación lenta en el río Amazonas a la altura del municipio de Leticia, alerta roja por niveles altos en el río Cauca, por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Pacífica. Alerta naranja por niveles altos en el río Meta y alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en sectores de las regiones Caribe y Andina. Para mayor información pueden consultar la página de la IDEAM www.ideam.gov.co o comunicarse a las 24 horas del día con el meteorólogo de turno con los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que ahora se llevará a cabo el día 29 de abril del 2015.